Como un sequijano, baile la pachanga y no la confunda con una charanga. Como un sequijano, baile la pachanga y no la confunda con una charanga. Un sequijano, baile la pachanga y no la confunda con una charanga. Una charanga y no la confunda con una charanga. Un sequijano, baile la pachanga y no la confunda con una charanga. Un sequijano, baile la pachanga. 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 En destruir mi vida Si sabes que yo soy el que te quiere y te querrá toda la vida No me explico por qué es que tú vas por ahí Aborreces los besos que yo te di Y aborreces las veces que te sentí Y te tuve conmigo Más por ahí Vas diciendo ojalá no te vuelva a ver Vas diciendo no quiero saber de ti Me odias, me maldices Hombre, como anda un jurador No tengo remedio ya, me tienes indefenso Por lo que no estás, déjame dar un beso Y no seas así Cualquiera puede cometer Algún error, algún beso y salga de ti Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Me castigo y busco por demás Y a que muero de las ganas Por donde Que luego estaba en Navarra Ya tú lo ves Ya llegó el guajiro Ya llegó el guajiro de Cunagua Conocí a Barroso Allá en el pontón Me canto sabroso Con la sensación Oye el guajeo Ea, ya llegó el guajiro Ya llegó el guajiro de Cunagua Camara y Oscar Rafael Segundo Dicen a gozar Y se acaba el mundo Oye lo negra Ea, ya llegó el guajiro Ya llegó el guajiro de Cunagua Traigo la mano caliente andero Chucuarara Traigo la mano caliente andero Chucuarara Chucuarara ¡Gracias! 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 Música Música Música